Música Nos gusta trabajar también con esto y nos da bastantes resultados a la empresa y a todo el mundo ¿Cuántos días al mes trabajas? Los 30 días al mes Ser ganadero para mí es lo máximo porque además yo nací en una zona ganadera y toda la vida me crié viendo eso y es lo que aprendí y es lo que me gusta La fortaleza fundamental de la empresa Estevez Ruz está en su capital humano ganaderos que no conocen días de descanso en el mes porque se saben necesarios para impulsar el programa en la provincia Granma La entidad que integra tres unidades empresariales y controla siete estructuras entre VPC, CPA y CCS genera desde 2014 considerables ganancias y se ha convertido en el mayor polo productivo de carne en el oriente de la isla En 2019 cumplen este indicador a más del 100% Tenemos 1.366 toneladas de carne con 22,4 toneladas por encima de lo planificado hasta la fecha El programa ganadero incluye en la empresa rebaños vacuno, equino, ovino caprino, porcino, cunícola y bufalino con una masa de más de 25.500 cabezas de animales pero sus trabajadores sobre cumplen además otros renglones indispensables para la alimentación al pueblo Tenemos alrededor de unos 120.000 litros de leche por encima del plan entregado a la industria hasta el cierre del mes de junio y debemos seguir aportando, debemos seguir aportando y debemos cerrar este año con más de 200.000 litros de leche por encima del plan entregado a la industria ¿Cuál es el plan? El plan es 1.560.000 litros Los indicadores de eficiencia incluyen las ventas netas previstas este año en casi 29 millones de pesos con impacto directo en el salario medio de los trabajadores Otros avances se logran en el programa de cultivos varios, los bancos de biomasa las plantas forrajeras y proteicas para los animales la considerable reducción del hurto y sacrificio así como el incremento de tecnología aportada por el proyecto Agrocadena y el Grupo Nacional de Ganadería Aspectos que expresan el avance y competitividad de la empresa estatal socialista en la provincia sede de las actividades centrales por el 26 de julio En Gran Maga, Dios Caleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana